Música Bueno, yo quería iniciar presentándome, pero me di cuenta de que primero tengo que confesarles algo. Y les voy a confesar esto porque se ha convertido en un peso, en una carga que llevo a todas partes. Yo soy estudiante de pedagogía y no me hice la bacalola, no sé hacer figuritas en foamy, no me gustan los niños, no cuido a mis primitos en las fiestas familiares y no soy recreacionista en las novenas de Navidad. Aunque bueno, yo en este momento necesito plata, así que si alguno de ustedes necesita una recreacionista, me dice y de una. Pero no es porque estudie pedagogía, que quede claro. Mentiras, en realidad lo que yo quería confesarles es que sufro mucho cuando tengo que presentarme. Me pongo nerviosa, empiezo a sudar, me da mucho susto tener que decir cómo me llamo, qué estudio y a qué me dedico. Uno dice, hola, mi nombre es Alexandra Quirama, soy estudiante de pedagogía y soy joven investigadora en un grupo de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias. Cuando yo termino de decir eso, le miro la cara a la gente y me doy cuenta de que nadie sabe qué hago, ni como estudiante en la universidad, ni como joven investigadora en ese grupo. Mi psicóloga no me cree que esta es la razón por la que no socializo, pero en serio que es por eso. Vean, sí, yo estudio pedagogía, pero pedagogía así solito, no pedagogía infantil. Y como estudiante de este pregrado, he tenido que explicar un montón de veces qué es y por qué no estudio para cuidar niños. Yo me imagino que cuando dije que estudiaba pedagogía, la mayoría de ustedes se imaginó escuelitas, niños, profesores, incluso hasta rondas infantiles. Entonces, levanten la mano de las personas que se imaginaron eso. Sí, es que efectivamente eso es lo que piensa la gente, pero así no es necesariamente. Y yo quisiera contarles aquí así bien rápido qué es la pedagogía, pero no puedo hacerlo. Y entonces ustedes dirán, ¿cómo así? Es que ella no sabe que estudia. Pues sí, efectivamente, o más o menos, uno medio sabe, pero no está muy seguro, porque la pedagogía, o la palabra pedagogía, ha sido una palabra que se ha malusado mucho. Entonces, yo me imagino que ustedes han escuchado que se habla de pedagogía vial, pedagogía del amor, pedagogía de la caricia, y un montón de pedagogías que terminan por hacer que sea muy difícil entender y explicar qué es la pedagogía. Pero la gente más teza en esta vaina ha dicho que la pedagogía es una ciencia, o que es un arte, o que es ciencia y arte a la vez, o que es una disciplina, o que es un saber, bueno, un montón de cosas. Pero más o menos en lo que todos y todas están de acuerdo es que la pedagogía estudia la educación. Ahora, si yo les pregunto a ustedes que si alguna vez han ido a un museo y han aprendido alguna cosa, no importa qué, a ver, levanten la mano las personas que alguna vez han aprendido algo en un museo. Sí, efectivamente estamos aprendiendo cosas todo el tiempo, y yo apuesto que si les pregunto, no tienen que alzar la mano, solo piénsenlo, que si alguna vez, o ustedes sienten más bien, que han aprendido todo lo que saben en ese momento, solo en la escuela, el colegio o la universidad. Y yo apuesto que muchos dirán, no, yo he aprendido muchas cosas en otra parte. Y es que es verdad, la educación está en muchas partes. Entonces, si ahorita les decía que la pedagogía estudia la educación, y ahora les digo que la educación no solo está en la escuela, entonces, la pedagogía no solo está en la escuela, y nosotras como profesionales en pedagogía no solo estamos en la escuela, estamos en todos los espacios donde hayan procesos educativos. Entonces, en nuestro campo profesional hay como pedagogía organizacional o empresarial, pedagogía social, pedagogía ambiental, pedagogía museística y otras. En mi caso, por ejemplo, en este momento estoy en el ámbito social o comunitario. Y ustedes dirán, pero ¿cómo así? Ella no está pues en un grupo de investigación de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias. Pues sí, estoy en ese grupo de investigación, pero igual estoy en algo social. Vea, el grupo se llama GENCA, y se llama Grupo de Estabilidad en Medicamentos, Cosméticos y Alimentos, eso quiere decir su sigla. Y en ese momento estamos desarrollando un proyecto con un alimento, el café. Y el proyecto tiene un componente químico en el que se estudian las moléculas, las partículas, toda esa parte físico-química del café, y tiene otro componente social, en donde claramente estoy yo. Lo que yo trato de hacer como pedagoga es pensar o actuar como un puente que permita conectar esas dos dimensiones del proyecto. ¿Por qué? Pues porque la postura no debería de ser que el conocimiento que se desarrolla en un laboratorio debe de llevarse a donde los campesinos para que ellos simplemente aprendan ciencia y ya. No, en realidad lo que yo trato de pensar desde la pedagogía es procesos, estrategias, programas educativos que nos permitan poner en diálogo los saberes campesinos y el conocimiento que se produce en el laboratorio. Es que nada más les cuento una anécdota muy particular. Hace poco en el laboratorio estaban haciendo unos experimentos con el café y para hacer los experimentos necesitaban secar el café. Para saber si el café ya estaba seco o no, lo que se hacía era utilizar un equipo, que creo que se llama medidor de humedad, y se ponía la muestra de café ahí y más o menos después de 10 o 15 minutos el equipo decía cuánto era el porcentaje de humedad que tenía el café. Pero no nos decía cuánto tiempo había que seguirlo dejando a altas temperaturas para que terminara de secarse. Y teníamos que procesar muchas muestras, así que se hizo un proceso muy lento y muy tardado. Lo que hicimos fue que a la siguiente salida de campo nos llevamos las muestras de café para donde los caficultores y ellos sin ningún equipo y en menos de un minuto con solo sus dientes y mordiendo el café nos dijeron qué tanta humedad tenía el café, cuántos días de sol le faltaba para secarse y además nos regañaron, nos regañaron que porque habíamos estresado el café, que porque lo habíamos expuesto a altas temperaturas y después lo habíamos dejado humedecer y luego volver a secar, o sea, estábamos dañando el café. Imagínense, bajo ese panorama sería imposible pensar que el papel de la pedagogía es simplemente llevar el conocimiento que se produce en el laboratorio a donde los campesinos y ya, de manera unidireccional. No, el papel de la pedagogía es pensar cómo poner en diálogo los saberes campesinos con el conocimiento que se produce o se desarrolla en un laboratorio para así lograr una verdadera apropiación de la ciencia. Y, Dan, yo no quisiera irme sin que ustedes se queden con tres ideas. La primera es que en la Universidad de Antioquia existe un pregrado en pedagogía, así solito. La segunda es que en ese pregrado no estudiamos para cuidar niños. Y la tercera es que si necesitan una recreacionista, me cuenta. Gracias.